La chica les trajo un bonito recuerdo ahí. Esta es la chica. La chica sabe pintar bien. Uno por uno dice uno por uno. Ah si las cejas también. Vamos a esperar un cheque. Chiqui, chiqui, o sea que cuando pintas, solo pintas abajo y tienes así. Si, porque ella lo revuelve porque si no le va a quedar así. Le gusta. Si, es que le pidieron. Entonces vino y le dijo que mucho gusto con su pintalabio y que le echaron un poquito. Y a todos. Y a todos. Un aplauso para chiqui. Un aplauso para chiqui. Bravo. Bravo chiqui. Un aplauso para chiqui. Uy mi amor. Un aplauso para chiqui. Un aplauso para chiqui. Uy mi amor. alguien como turquesa. Es como turquesa. Quería que me dije. Turquesa. Turquesa, es sucia. Ah, sí. Yo como turquesa, fucia. Es como turquesa, fucia. Casi no lo digo es turquesa, fucia, sucia, cochina. China, la china, la canga. ¿No lo van a regañar? ¿No lo regañan? No, no se ve calidad ¿No se lo vas a pegar? Es porque se le regaña a la chica, no se ve la culpada Ella sí regaña ¿Así se ve? Vigan de vuelta Vean las cochilas, vean las naces Ah, cambian los labios, ya no se ven Ya no, ah ya cambian los labios Ya se ven marcado, ah Mira cómo se ven Ah, tiene un monito Un monito Es de Aquino Hola Estás solita Ah, pero es que ese mono, ese mono no quiero grabarlo Porque se va a caer y Y estamos, este Contra los monos Ay, mira ese mono Ay, mi abuelo Ay, mi abuelo ese mono Que estaba ahí Eri Eri Ah, pues ahí va Si 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 Ahí ha habido la otra Ahí ha habido la otra Ahí ha habido la otra La burita ahí Cambian, cambian Cambian Si Le faltó un poquito aquí Le faltó un poquito aquí Si, en la esquina Ajá Si 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 A todos Viene para acá Una foto Ajá Ajá Ahí viene la otra Ahí viene la otra Ahí van a venir todos Ajá Ajá Entonces se están pintando los labiositos, ¿ah? Este sí ¿Dónde viven ustedes? Este es el bonito ¿Dónde viven? ¿Aquí? Aquí mismo Allá arriba ¿En el bordo? Ayer no Allá por el mirador No Ah, yendo, yendo para allá Y ese es el porque el mirador Dios mío Miren el espejo ahí, ve Miren el espejo ahí, ve Miren el espejo ahí, ve Qué gracia De nada ¿Les gusta? Sí Miren, además acá Cabe por Narajón ¿Y por qué ustedes no se pintan Los acá de su mamá o qué? ¿O no? ¿Están pintadas? No, no O sea, puede que No venían pintadas No venían pintadas Echaban poco Pero entonces se les eché Ajá Es que yo no me habían sentido Como me estaba diciendo Entonces siempre que Está bonita tu pintura Me dijo Me dice Ah, gracias Que si ella dijo Que le echaron No le echaron ¿Qué? No, no, no 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 Él Uy, cuando la chiquitas Estaba pintando Así Ve Hasta yo de verdad la medida de un blanco vaya hoy sí pues hoy sí se ve como mujer la Dani también porque no tiene Dani yo no me pinto pero hoy te vas a pintar hoy te vas a pintar y con este 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 bravo Melissa vos sos mujer siéntate y ve demostrar lo que tenés me quedo así hasta yo estaba así yo pensé que como que tiene no sé con taña porque cuando alguien se quita mira la otra Chiqui un poquito para ella mira pues Melissa para que a las niñas les guste echarte blanco en la cara no se agarraron se agarraron a esta nena se le ve bonito esto no pero es que ella le quiere no 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 porque no porque supuestamente se van a lavar no no el que se está echando la melisa ah entonces ah no es que me manchaste la mano Melissa por primera vez la melisa se pinta mira ahí viene ella también quiere pintar no ella no la niña también se va a pintar ella no es ella es cuantas lease cuantas años que están ahí pintando que hasta los trastes de la venta me traje no se han dado cuenta el choco de la melisa ah dejaron hasta la callita de chocolates hasta la callita de chocolates se dieron ahí a ver cómo está quedando cambia ¿Cuántos años eres? ¿Quién era más grande? Ella tiene 17 años ¿Ah? Ella es 14 14, 17 ¿Y vos? 12 ¿12? ¿Cuánto tienes? ¿Es Capelacú? Capelacú 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 Ella también quiere que lo pinta ¿Quién? ¿Esta también quiere que lo pinta? ¿Esta también quiere que lo pinta? ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¿Ah? ¿Ah? Ella está muy chiquita ¡Claro! ¡No! ¡No! ¿Me quiere? ¿Ah? ¡No! 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 ¿Tienes novio? ¡No! ¡Aquí! 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 ¡No! 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 En lo que ella ya está pintando ya está vendiendo aquí ¡Bulmão! Hola chicas Chinchón, ella hacía una con pestañol y con arreglo. Mira, ella pone su sombra. Las dos son rojas. Yo quitándome la huella. Voy a buscarlo aquí. ¡Ay si les va a regañar mi mamá! ¡Ay si les van a pegar! Venite hombre. Pintémosla. Que se pinte el Mari. ¿Quién se llama María aquí? Ella es. ¿Quién es la María? Ella que se mira grande, tiene 14. ¿Quién es la María aquí? Nadie. ¡Ella es la María! ¡Hay una María! ¡Robin y Raza! ¡Robin y Raza! ¡María Alejandra! Hay una María aquí. Y... Y ella... ¡Mira la mediza! ¡Bravo! ¡Bravo mediza! ¡Has cambiado demasiado! ¡Ay si se merece ser la mujer de Don Juan! ¡Mira! ¿Las cejas también? ¡No! ¡Ah! Los ojos. ¡Vamos a ver! ¡A ver cómo va a ver! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No te regalas mi thena! Y yo... ¡Ya no te regalas! ¡Ya no te regalas! Ya salió al buraco, pero no lo has visto bastante bien. ¿Quién dijo yo también quiero? ¿Quién dijo yo también quiero? Si es que quiero ver ella, pero ahí está. ¿Han visto la angelita? Solo dos. Ella también quiere y se viene otra. Está bien, no quiero. Llegó la mamá. ¿Usted también quiere? Yo quiero un poquito, amiga. Mira cómo se ve su hija. Qué bonita. Ya cambió la patoja. No, amiga, mejor guardale tu maquillaje. En serio. No, tu mamá va a enojar. No, amiga, nuestra mamá está en la casa. No, amiga. No, amiga. No, amiga. Pero si ella también pidió. Sí, porque me regañó mi mamá que no es buena. Pero ella es mamá de ella. No es mi mamá. No es mi mamá. Es que ella venía corriendo cuando ella no me dijo. Vájale hija, chale hija. Cuando ella no me dijo. Tenía bueno porque uno no sabe el área. Todo está. No es mi mamá. No es mi mamá porque ellos me ayudaron. No es mi mamá. Mi mamá se alojaron. Mi mamá viene la señora de... Solo un medio retocho. Les queda bien caliente. Bien caliente les queda. El patojo que vino la vino a rebañar. Perdón, ellos quieren darle ahí. Una vez al año. Se sigue en el bar, fíjate. Bien bonitas se miran. Pero es que cuando yo miro su labio no se van pintados. Se ve que ya no se pintan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Me pega mi mamá. No, por eso. Me pega a mi mamá. Mucha vida. Adiós. 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 Chico. ¿Qué? lo que le digo a la patojita, me hace un beso, agarrar, agarrar, la misma mamá agarró al hijo el galdón agarró al hijo a mi como me gusta el traje de ella bueno, yo no pero la abuela que mirá puro al hijo del body va a llegar ¿me regalaste mucho? ¿me regalaste mucho? es que ese era mío pero yo no me he hecho mira se están peinando, ya se están pintando mira, ya se están peinando y pintando ¿dónde? como yo le regalé un labial le estaban pintando labial a otra niñita y ustedes la vinieron a perder un chaco mira, mira, ya se soltó el cabello no, mira, ya se soltó el cabello ya puedes ella se cerró con nosotros y pidió mira, ahí se están pidiendo con orgullo qué buen ejemplo no, 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 no era dulce lo que no saben es que es un gasto estos se están metiendo innecesarios y es lo que venden de sus agüitas para la pintura no, 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 no hay venta de eso eso es el problema no venden es el problema es que van a estar allá por un par de cosas ajá dicen que no se han echado no, pero la que vino de último ella sí se miraba que andaba pintada ella andaba pintada ajá mira, se soltaron el cabello no, 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 no no, 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 no es tan rico no, no, no no bueno, hasta la próxima adiós es broma adiós adiós adiós